La Plataforma Municipal de Juventud es el espacio principal para la máxima participación de los jóvenes. En marco con esta, se celebró la Semana de la Juventud en el municipio, con la realización de múltiples actividades para el sano esparcimiento y entretenimiento de los juveniles, llevando a cabo un importante conversatorio para cada uno de ellos. Este conversatorio que se llama Construyendo el Sueño, busca que nosotros, los líderes juveniles, entendamos la importancia de la política pública de juventud como esa herramienta para materializar nuestros sueños para el tema de los procesos juveniles, para lo que se nos viene ahorita dentro de poquito, Casa de la Juventud, para que esa experiencia tan bonita de la Escuela de Liderazgo permanezca en el tiempo, para que el presupuesto en general de juventud sea visible y cada vez avancemos un poco más en torno a los recursos que se le destinan a los jóvenes. El conversatorio se enfocaba en cómo ha sido el desarrollo de la formulación del diagnóstico para la creación de la política pública de juventud, destacando cuál es el papel de los jóvenes dentro de dicha política en torno a saber cómo es la manera en que cada líder joven debe aportar para que los programas y proyectos se logren realizar. Lo que queremos lograr es impactar la mayor cantidad de jóvenes en el municipio, y empezando pues porque las mismas actividades son desarrolladas por las organizaciones juveniles de nuestro municipio. Entonces la invitación sigue abierta, tenemos muchísimas más actividades, se viene Rockfest, se viene la carrera de observación, se vienen muchísimas más actividades, más deportes extremos, entonces la invitación es para que todos los jóvenes participen de ella y se adueñen de este espacio. La semana estuvo cargada de actividades deportivas, recreativas y educativas, y cerrará este fin de semana con otras como talleres, arte joven y conciertos.